¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estamos regaloneados, estos meses, el mes pasado y este mes también. Nos vamos acordando con ciertas fiertas de nuestra mamita virgen para que esté presente con nosotros. Y hoy día la virgen del rosario, como la virgen del rosario, esa escalerita al cielo. Pero, sí, hay un por ahí, yo le he contado. Hay diferentes maneras, se cuenta que Pedro ahí con sus llaves estaba ahí paseándose en el cielo y muy preocupado porque habían unas almas que estaban ahí que no le había dado permiso y Jesús estaba ahí, iba a ir a ver qué pasaba con esas almas que no tenía, cómo la había dejado entrar. Así que, pobrecito ahí que le iban a quitar su, ah, su potestad. Y llega Jesús y le dice, ¿qué pasa Pedro? No sé, le dijo, yo estaba me llevando y por aquí, mire, 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 vamos para allá. Y lo hace ir, ¿ya? Ahí es donde había una bandereta y que estaba viendo que por ahí estaban entrando. Y van a ver con Jesús y miran cómo venía y iba subiendo por una escalera, ¿ya? Así, iban de a poquitito hasta que llegaban arriba y miran, y esa escalera era algo especial. Y miran abajo quién estaba, cuando ve, Pedro le dice, mire, mire, Jesús, quién está abajo, quién está ayudando a subir. Era la Virgen. Y esa escalera era el Rosario, que a través del Rosario, la mamita Virgen a todos los penitentes ahí, que rezaban, él le daba el empujoncito para llegar al cielo. ¿Y qué hace Jesús? Y le dice, Pedro, vamos, vamos, déjame, mi mamá está haciendo un trabajito, vámonos por aquí, por allá, ¿ya? Dejando a que su madre, a través del Rosario, llegue allá al cielo. Y el Rosario sabemos que el Rosario, todos los misterios, la vida completa de Jesús. Desde que nacen los misterios gozosos, pasamos por los dolorosos, pasamos por los luminosos, y llegamos a los gloriosos de la resurrección y la ascensión al cielo. O sea, toda la vida. Y rezando el Rosario, estamos a través de la mamita Virgen, recordando la vida de Jesús, para llegar a su camino. Así que, hermano querido, a rezar, que es latoso, no, que son puras de María, pero si tú piensas, primer misterio, ya, el glorioso, la resurrección. Jesús resucitó, venció el mal, venció la muerte, me está ayudando a mí también, es un triunfo. Y yo voy usando la mamita, dándole gracias, por excepción. Te fijas, cada misterio lo voy analizando, lo voy meditando, me estoy poniendo en el mismo lugar que lo estoy haciendo. Y no es un mero repetido, guau, 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 guau. Así que, aprendamos de esto. Y vamos a ver, en esta palabra de Dios, el encuentro de María con Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. En este texto, vemos ahí, la mamita lleva la salvación, lleva a Jesús, y el niño salta de gozo con ese encuentro. A través del rosario, salta de gozo la mamita Virgen. Ella dice que mira, y cada rosario que se reza en el mundo es una lucecita que está prendida, iluminando a los demás. Así que, pidámosle que nos ayude a ser con fervor. Si no lo sé, aprender, ya pidámosle algo. Hay muchas, Virgen, hay muchos santitos que tienen la oración, cómo se reza. Así que, si tú sabes, campaña. Vamos a compartir el rosario con alguien que no lo sabe. En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó, y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitás a María Si tú invitás a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Y a su hijo rogará Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video